El Instituto Autor, perteneciente al SGAE y el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor, han celebrado, coincidiendo con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la entrega de los premios de la segunda edición del Premio Antonio Delgado, en base a los estudios de investigación en el derecho de autor. Dentro del Foro Internacional del Español, donde se ha hecho entrega de los premios, se ha reflejado el objetivo prioritario del evento, que consiste en impulsar el idioma español como activo generador de negocio para reforzar los intereses económicos y culturales que genera. El presidente del Instituto Autor, Carlos López, también ha querido resaltar que en él se refleja la importancia de la protección de las obras en el marco legislativo. Está muy bien el reconocimiento a nivel teórico, las declaraciones programáticas en orden a la protección del autor, pero luego hace falta que eso se plasme en una ley y que la ley se aplique. Que la labor del autor de obras es fundamental para la cultura de un país, es obvio. Y que, además, es importante para una industria que prácticamente supone, aproximadamente en términos redondos, el 4% del PIB de España. Por su parte, el presidente de ODAI, Fernando Zapata, ha sentenciado que las dos ediciones celebradas también pretenden crear un análisis y una reflexión de lo que se ha conseguido gracias al derecho de autor. El derecho de autor es hijo legítimo de la libertad de expresión, porque fue gracias al derecho de autor que los autores vivieron de la explotación de su obra. Por eso el futuro común de América Latina y España es continuar con la defensa de los autores en la vida digital. Avanzar, tener mejores derechos, mejores posibilidades, eso es lo que queremos. Pero mire la gran paradoja, hoy que los autores quisieran tener mayores mecanismos para controlar la obra en internet y en el entorno digital, alberga la idea de que no es aumentando los derechos de los autores, sino que por el contrario disminuyéndoselos, con el argumento de que molesta la libre circulación de los bienes. Un tema de actualidad que ha conseguido el primer galardón de la segunda edición del premio Antonio Delgado en manos de María Mateo, cuyo trabajo publicado trata sobre la remuneración de los autores para la explotación de sus obras en internet. Bueno, parece que un poco las nuevas tecnologías han introducido un poco la cultura de lo gratis, todos los contenidos están disponibles en línea, entonces no hay ningún problema de acceso. Se nos olvida que para que podamos disfrutar del contenido hace falta poder hacerlo y hay unos autores detrás que necesitan recibir una remuneración adecuada para poder continuar realizando este tipo de trabajos. Las galardonadas de la segunda edición han sido seleccionadas por un jurado compuesto por referentes jurídicos latinoamericanos y españoles y han dado por primera vez el galardón, ya que en la primera edición los trabajos presentados no tenían el nivel suficiente y se dio por desterrado. Muchas gracias a las dos. Gracias.